Hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien Nada, os traigo un avance de novedades de Mercadona De esos que tanto os gustan, así que vamos allá Nada, deciros que bueno, en mi Mercadona Ha llegado algo de la colección De la nueva colección de Navidad De maquillaje Pero aún no he podido hacer mucha cosita Porque no, ya sabéis que no me encuentro muy bien de las cervicales Así que cuando pueda voy a ir Deciros que sí que tengo los tonos de las De las sombritas estas que venían Uno era para el look de día Y el otro era para el look de noche Hay dos estuchitos distintos Y cada estuchito tiene tres sombras distintas Las sombras más claritas son look de día Las sombras más oscuras son look de noche Nada, deciros que para el 27 de noviembre Vamos a tener ya la revista especial Navidad por aquí A ver si os la puedo enseñar Y luego deciros que a partir del 23 de noviembre Es decir, a partir de este lunes Van a traer una novedad que son ampollas De vitamina C Son cinco dosis de 3.000 litros cada una Va a costar 6 euros Y es un tratamiento intensivo antioxidante Para todo tipo de pieles Se recomienda para pieles Que están especialmente apagadas Que se les notan los primeros signos de la edad Eso sí, sí que pone que es para todo tipo de pieles Pero hay que tener especial cuidado con las pieles sensibles Porque ya sabéis que la vitamina C Muchas veces no actúa muy bien Con las pieles sensibles Las deja con manchas, etcétera Y nada, ¿qué nos proporciona? Pues nos va a hidratar, nos va a dar luminosidad Nos va a unificar el tono Va a difuminar las manchas de nuestra piel Y también va a difuminar los primeros signos de la edad O sea, tenemos signos de edad Pues los va a difuminar Esos principios activos Tenemos por un lado la vitamina C Con un 20% Que retrasa el envejecimiento Es su acción Luego tenemos el extracto de regaliz Que lo que hace es Tiene una acción despigmentante Y también hidrata y calma nuestra piel Y luego tenemos el ácido ferúlico Que es un poderoso antiarrugas y antioxidante Nunca lo había oído, la verdad Por lo que hace a la aplicación Al modo de empleo Vamos a aplicar de 3 a 4 gotas En nuestro cuello y escote Pero debe estar ya limpio Limpio, nos lo hemos lavado Y también nos lo hemos secado Entonces aplicar 3 o 4 gotas Es un tratamiento Que solo se va a poner durante la noche Por la vitamina C Que ya sabéis que con el sol Puede afectar También deciros que Cada dosis Se tiene que utilizar como mucho Durante las 48 horas Ya que pasadas las 48 horas Desde que abrimos esa dosis Ya se pone malo Y entonces ya no sirve para nada Deciros también que Cuando uséis este tratamiento Siempre que salgáis a la calle Y haga bastante sol Y si no hace sol igual Por si acaso para prevenir Utilicéis una crema De protección solar Porque ya sabéis Que puede dar un poquito De manchita Si no nos protegemos del sol Cuando estamos con estos tratamientos De vitamina C Y luego decir también Que no lo podéis usar Con retinol Ya que Tanto retinol Como este tratamiento Exfolian bastante la piel Y os podrían dejar La piel muy irritada Entonces Si utilicéis retinol Pues ir alternando Es decir Si me pongo un día uno Un día al otro El siguiente día al otro Y así Un día sí Un día no Un día sí Un día no Porque si no Podéis llegar a tener La piel fatal Y nada chicas Son poquitas novedades Ya lo sabéis Porque estamos en plena Campaña de navidad Considero que Mercadona Ha sacado muchísimas cosas nuevas Para estas navidades Y ya sabéis Que en estas temporadas Pues hay menos novedades De perfumería Como se entiende Y mejor La verdad Así nos arruinamos menos Yo os lo digo en serio Realmente lo agradezco La verdad Y nada chicas Daros las gracias a todas Por vuestra preocupación Y vuestros consejos Por cierto Del tema cervicales Marillos y vértigos Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis vuestro like Vuestro comentario Vuestra duda Que compartáis este vídeo Para que se entere más gente De estas novedades Y que os suscribáis al canal Para no perderos ningún próximo vídeo Un fuerte beso ¡Os quiero mucho!